Desde hace 7 años y siempre están dispuestos a dar la mano. Admiran el arraigo que mostramos por nuestras raíces y se unen hoy a nosotros. Fuerte el aplauso para recibir a Cofradía de San Baltasar, Murga, date quieto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Esto, para que vean más o menos lo que consiste un cumple de Burga. Vamos a hacer ahora para presentarles un pequeñísimo fragmento de lo que es la retirada de nuestro espectáculo. Pero presentamos a Juan Fernández, el platillero fundador de la Burga, que estaba por Córdoba y se vino hasta acá porque no podía faltar a esta fiesta, no podía dejar de estar con ustedes acá en Corrientes. Gracias, Juan. Gracias. de hacer, eso me dice el instinto a lo que no, porque yo no tengo que sospechar, no hay nada que puedas perder, solo quiero que te hagas el que está bien, todo lo que tengo es el que estoy diciendo, que no puedo llegar a hablar, lo que quiero es comunicar, que esta duda que como ves, lo que quiso te lo dice el que es 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 el que Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós 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 ¡Gracias!